¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Ahora sé que te amo. Te amo como nunca me ha dado. Me perdón. Perdón, me siento un talado, pero no sabía qué hacer. Estaba desesperada. No, es hermoso. No me habían hecho nunca algo así. ¿En serio? ¿En serio? Gracias, sí, me encantó. Te juro que nunca sentí por nadie lo que siento por vos. Perdóname, perdóname por todo lo que dice. No, no, ya está. No importa. No, 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 sí. Te prometo que ahora todo va a ser distinto. Voy a cambiar, voy a mejorar. Despedíte del coco fiestero. Ya fue, te juro. Me encanta, ojito. ¿En serio? Bueno, vamos a celebrar ahora, entonces. ¿Y a dónde me va a llevar el nuevo coco? ¿Y a jugar al tenis? ¿Qué te parece? ¿Al tenis? Sí, sí, sí. Basta de bares, basta de boliches, basta de noche. Vamos a cambiar los dos. ¿Qué te parece, sí? Sí, sí, sí. Me gusta mucho el video. Ay, pero amor. ¿Qué? Tengo una reunión de trabajo ahora. No, no, no. Dale, ¿me esperás y nos vemos después? Por fin. Bueno, está bien. ¿Sí? A vos te espero todo lo que sea necesario.